Hola gente, buenos amigos de hoy, hoy es otro nuevo episodio de Let's Play Luigi's Lancia. Vamos a buscar algo de agua porque necesito atrapar a un fantasma que está en esta zona. Este fuego no puedo agarrarlo. ¿Qué hay acá? Hay alguien ahí. ¿Hay alguien ahí? Hay alguien aquí. ¡Es una abuelita! Míralo, qué gracioso. Es... Si podría ser casi mi nieto. Voy a jugar con él un lotito. Ok. Señora. No voy a permitir que usted siga diciendo esas cosas. ¡Oh! ¿Puedo? Ok. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Au! Ok, jugar implica no hacer daño a la otra persona. Porque es simplemente un juego. No sé si entendés eso. ¡Au! Ok, para, para, para. Tiempo fuera. Quiero corazones. Deme corazones. Corazones. Corazones, por favor. No sean tan miserables. ¡No! No quiero vos. No quiero un fantasma. Quiero un corazón. Aún así me tengo que ligar con un fantasma. No quiero dinero tampoco. No me sirve nada el dinero si no tengo vida. Ok. ¿Puedo agarrarlo así nomás? Sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Quedate quieta. Abuela, ya. Ya es la hora que te voy a dar. Son como 600 años que tenés. No es justo para el resto de las personas. Ah, me agarró, me agarró longuito. Ahí está. Gracias. Fue un momento un poco incómodo. Fue como un... Sí. Ahora te atrapo. Pero no todavía. Casi. O sea, quiero corazones. Realmente quiero... Ok. ¿Hay algo acá? No. Es una pelotita. Una pelot... Acá. ¡Ey! Soy rebugnante. Ven acá, rebugnante. Te voy a enseñar a que seas más... anti-rebugnante. No, no, no. Te vas a quedar acá. No. No, señor. Basta. 14 bus. ¡Luy, distraí, 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 distraí. Bla, 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 bla. ¡Mario! Me encanta la cantidad de formas que hicieron que Luigi diga a Mario. Perdón. Ok, más llaves para lugares que ni siquiera estuve. A ver, por acá. Quiero vida. ¿Es factible pedir un poco de energía? Ok, todavía necesito agua para apagar el buque que está en esta habitación. ¿Qué son ustedes? ¿Son fantasmas eléctricos? Ok, son bombas. Oh. Fantas... Ya, ni siquiera es gracioso. No, ni siquiera es gracioso. ¡Mario! Más vida, por favor. ¡Mario! Más vida. Gracias. Los potes tienen un porcentaje alto de tener vidas, por lo visto. ¡El corazón! ¡Basta! ¿Puedes atraparlos a todos? Sí. ¡Atraparlos ya, Pumemon! Bueno, ahí... ¿Qué pasa? Ok, ¿qué hay acá? ¿Qué es esto? La sala astral. ¿Hay algún fantasma específico que tengo que atrapar acá? No, no lo parece. No sé si quiero estar en esta habitación. Así que no voy a estar... Vamos a... Vamos a ver un poco el mapa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde estuvimos y dónde no estuvimos? Bien. Si no me equivoco... Limpiamos casi todo, menos esa parte. ¿Puedo...? No, quiero... ¡Quiero...! ¡No! Quiero... Quiero... Eh... Este... En esa parte hay un bug que necesito agua, así que no voy a capturarlo ahí todavía. Ya... Ok, tengo una entrada para ese lugar. ¿Para otro lugar? Tengo una entrada para ese lugar del piso de abajo. El segundo piso... Ni siquiera estuve. Pero puedo ir. Me parece... Te rhono... Que voy a tener que... No sé qué voy a hacer... ¿Respawnearon en serio? ¿No pueden ser más molestos? Sinceramente, te lo mereces por molestar. Fantasmitas... Me encantaría que... Vas a desaparecer por vivo. Mira acá. Le hablen más odio los fantasmas. Digo, los fantasmas de murciélagos. ¿Saben cuándo era chiquito y jugaba Mega Man X5 y todos esos Mega Mans? Mega Man X, sobre todo. En el nivel del armadillo... Ay, no me acuerdo el nombre. Pero esa parte donde teníamos que... Tenía que ir sobre el carrito de las minas. Había un montón de murciélagos ahí. Lo único que hacían era tirarme y matarme. Así que, desde esa época que odio los murciélagos... Y no quiero saber nada al respecto. Además de que en mi casa iba sacándolos. Ay, sabía que... Por un segundo dije... Ey, ¿saben qué? Me parece que me voy a fijar. Ok, ni siquiera puedo venir aquí. Perfecto. Luigi, no seas tan triste. ¡Oh, Luigi! No, no, no. Ok. Tiempo, tiempo, tiempo. Quiero... Gracias. No, no quiero eso. No lo observas. No vale la pena ni siquiera arriesgarse. Denme un corazón. ¡No! Corazón, gracias. Puedo agarrar el fuego de ahí, pero no quiero el fuego. ¡Quiero el corazón! Ah, ahí está. Ay, que no importa. Voy a agarrar el fuego. Eh... Ya. ¿Qué pasa si prendo la luz de acá? No. Ah, ok. Tengo agua. Es lo que necesito. Agua. Ok. ¿Qué sos? Mira. Por molesto. Vamos a ir de vuelta acá. Acá ahí. Puedo sacar agua. Vamos, vamos, vamos. Nooo. ¿Dónde estás? No. Ahí está. Dios. Tantos problemas tuve contigo. Bien. ¿Qué es ese póster? Algo me dice que conozco ese póster. ¿Me vas a dar lo que hay acá adentro? Gracias. ¿Solamente eso? ¿En serio? Quiero una llave. Ey. Tras del póster número uno hay... What? ¿Qué? ¿El póster número dos? ¿El póster número dos hay... ¿Nada? ¿Nada? ¿Qué? ¿Qué se supone que...? Ok. ¿Sabe que...? No. No me interesa. No me interesa. Vamos a llevarnos el papel higiénico y nos vamos a ir. No, no, no. No me interesa. Quiero sacar más corazones por favor. Gracias. Venga, a verlo. ¿Qué más tengo que hacer? Ok, vamos a ver las llaves Yo sé que bueno está en este piso Pero tengo que ir por otro lado Porque extrañamente la casa no está conectada Es decir, tiene un segundo piso Pero no está conectado Con la otra parte del segundo piso ¿Qué? ¿Qué se supone que...? ¿En este piso hay algo? Sí, una puerta aquí Esa no es la puerta No, esa no es la puerta Realmente me van a hacer pegar toda la vuelta ¿No podían darme la llave de este lugar nomás y seguir largo? No, Mario no Vamos, vamos Luigi Con ánimo ¿Corazones? No, solamente dinero Por supuesto, porque uno Uno aspira a una estatua Y lo primero que hace es encontrar dinero Tiene mucho sentido Hey, ¿se puede escuchar la voz en Mario? Aquí hay agua Yo que tanto buscaba agua Mario No Nada Un corazón Un corazón No, 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 no Corazón Gracias Ahora que estoy pensando Podemos llevar también Inclusive Podemos sacar esto Podemos llevar la carta de Mario A la A la Medium Para que nos diga Que pasó con Mario Ahora sabemos que por lo menos Mario Existe No sabemos si existe Todavía en este plano Pero De que está De que es visible Es visible Así vamos a dejarlo Mataremos ya a este lugar Vamos a ver qué Ok Es un lugar oscuro Quiere decir que hay fantasmas Hay alguien jugando al pool O al billar Como lo quieran decir Podemos Podemos Tengo que estar apuntando En serio Dudo mucho que sepa Lo que es una carambola Sé lo que es una carambola Señor Creo que no aprendió bien A jugar al pool Es decir Se supone que las pelotitas Tienen que ir Adentro de los ojeros De la mesa Y Lo primero que hiciste Fue Bueno Digamos Sacar las pelotitas Fuera del Fuera Del Del Vamos a No, quería convertir Au Ok Ok Ni siquiera porque sean mis pelotitas O sea No Vamos, dame una Vamos, dame una Vamos, dame una Te voy a mostrar lo que es una carambola La carambola es esto Una carambola es esto Una carambola es Esto Se supone que tengo que hacer No sé que es una carambola Mentí al decir que sabía ¿Puedo golpearte con esto? ¿Qué se supone que estás haciendo? ¡Ey! Te golpeé No sé por qué estoy tan feliz al respecto Pero Vamos, vamos Vamos Golpéenlo ¡Sí! ¿Cuántas veces? Tres veces Como todo jefe de Como todo jefe de Nintendo Su número mágico es tres No es posible que se hagan partidas de esa forma Pero bueno Voy a hacerle cuenta que sí ¿De B? Au Voy a jugar según las reglas de No Quiero decir Voy a jugar según las reglas del pool que conozco Que es tirándole pelotitas a la gente ¡Ey! ¡Tinga! ¿Quién es esta persona? Es decir Por lo general cuando A ver Déjenme dar una explicación Porque Es un poco complicado Concentrarse y atar por fantasma Lo que yo entiendo por fantasma Es alguien que quedó atrapado en una vida intermedia entre el paraíso y la tierra Por no terminar un cometido Y se supone que quedan haciendo lo último que hicieron en su vida Lo cual es para esta persona Evidentemente jugar al pool Me intriga saber cómo murió En especial en una mansión Porque Puedo creer que se haya muerto en un bar En algún tipo de pelea Pero Dios Pero Morirse dentro de una casa jugando al pool es como En especial para alguien con su aspecto Es decir ¿Tiene aspecto sano? Tenía un aspecto sano por lo menos No tengo ni idea de quién es Por ahí tenía una ¿Qué es eso? Alguna enfermedad de algo Pero ¿Quién se En serio? ¿Quién se muere jugando al pool? Hay que ser muy Hay que tener Mucha mala suerte Está acá, ¿no? ¿Boo? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Una bumba! ¿Algo por acá? Algo por acá ¿Estás en el cozo de dardos, Boo? ¡Estás en el cozo de dardos! ¡Ey! ¡Bua, pa! Soy Búa ¿Bua? ¿En serio? ¿No podían darte un nombre un poco más significativo? ¡Estupendo! ¡No te sigues así! Ok Sé que vamos a ir terminando el episodio por aquí Ya van 17 minutos del episodio Así que, gente Nos vemos en el próximo episodio Espero que les haya gustado Todo esto que hicimos Que no sé qué es No me pregunten Simplemente sé que tenemos que ir por esta puerta que está acá Que se va a hacer la siguiente Gente Nos vemos en el próximo episodio No se olviden de comentar Suscríbete y poner me gusta en el video Que ayuda muchísimo en el canal Últimamente estuvo creciendo bastante Hubo bastantes comentarios No sobre estos videos Pero sobre mis videos anteriores de otro canal Siempre me encanta responderlos La duda que tengan No se olviden de decir Para el hecho de plastic Gente, que tengan un hermoso día Y... 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 Y...